¡Suscríbete! Un telar es la solución Yo siempre salgo y marco goles Pues no sé, pero algo habrá que hacer Porque... Chorreao, chorreao Qué putada, mira tú En serio que no contaba Con el gol de Liverpool Chorreao, chorreao Qué putada no ganar Mira, preci, qué nos pasa Si no juega un telar Chorrear Un telar Chorrear Un telar Hasta aquí hemos llegado Ahora le voy a avisar Ahora el preci les va a avisar Ahora les voy a avisar A mí lo que más me gusta Es ponerme a chorrear ¿Qué es lo que más te gusta? Es ponerme a chorrear Chorreao, chorreao La gomina se me va Venga, tú no pintas nada Vamos tío, vete ya Chorreao Juh, 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 juh Un telar Juh, 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 juh Chorreao Juh, juh, juh Juhu Allí jugaré la Champions Por supuesto el año que viene porque ahora vamos a chorrear a Liverpool en su casa después vamos a meterle 6 al Chelsea en semis y al Barça le vamos a llevar 10 puntos ¡Gan la liga! ¡Lo veo en la bola!